Hola amigos de Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, los saludamos desde el municipio de Tensa, aquí en el Valle de Tensa, en el departamento de Boyacá. Municipio muy artesanal, muy conocido por ser uno de los municipios más bellos del departamento, por su arquitectura colonial, su gente y su movilidad. Pues hoy les quiero compartir que en el parque principal, que es un parque, pues hay que resaltar que es muy bonito, ustedes ven acá a nuestras invitadas que están leyendo, y ustedes dicen, ¿pero qué? ¿dónde está la biblioteca? Pues les contamos que acá en el parque es muy novedoso, porque tenemos una biblioteca personal para quienes vengan acá al parque. Mire, vamos a abrir acá, usted puede abrir, encuentran libros, usted puede coger cualquier libro, lo puede leer, mira que libros los puede leer, los puede compartir, y mira, aquí lo bueno es que la gente los cuida, los lee, viene al parque a leer, tiene su biblioteca, digámosle, al parque. Y aquí tenemos nuestras invitadas, están leyendo, están disfrutando de esta tarde, y quiero apuntarles, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal le pareció esta idea del parque de Tensa, de tener biblioteca acá en el parque? Súper chévere, muy novedoso, más que todo para los chicos. Listo, entonces, ahí están leyendo. Y vivirles el amor por la lectura por los libros. Y lo novedoso es que allá está la biblioteca para que vayan, cambien de libros, vengan y compartan la literatura, con este parque tan bonito, con esta parroquia, así que los invitamos para que vengan a Tensa, y vengan a leer. Gracias.